Tengo una novia muy bonita, aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe Voy a decirles como es ella, porque estoy muy seguro, que muchos no lo saben Ella no se hace a permanente, ni se pinta su cara, así es encantadora Con esos chinos en su frente, su risa tan bonita, cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita, y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran robar las mieles de su boquita Tiene sonrisa, flor del avión, camina muy gracioso, platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa, allá en su mejillita, se le hacen dos oídos Su mirada serena y su voz dulcita, y unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran robar las mieles de su boquita Perdóname si algún día te hice daño, yo no sabía que tú en verdad me querías Hoy me arrepiento de haber dañado tu corazón, por eso he venido a pedirte perdón Yo lastimé tu alma buena, sin darme cuenta, que era yo que más perdía por mi prudencia No me importó el gran amor que me tenías, al no tenerte estoy sufriendo por mi error Regresa pronto Regresa pronto, vuelve a mi vida que por ti estoy sufriendo Vuelve a mis brazos que tú eres mi pensamiento Yo te prometo, hacerte muy feliz Regresa pronto Si tú volvieras a mi lado, vida mía Te juro que no sufrirás como te olvidaría Yo te daré todo mi amor sin condición Regresa pronto Chiquita Estoy sufriendo por tu amor Yo lastimé tu alma buena, sin darme cuenta, que era yo que más perdía por mi prudencia No me importó el gran amor que me tenías, al no tenerte estoy sufriendo por mi error Regresa pronto Regresa pronto Volve a mi vida que por ti estoy sufriendo Volve a mis brazos que tú eres mi pensamiento Yo te prometo, hacerte muy feliz Regresa pronto Regresa pronto Si tú volvieras a mi lado, vida mía Te juro que no sufrirás como te olvidaría Yo te daré todo mi amor sin condición Regresa pronto 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 Regresa pronto